Ok amigos vamos a jugar esta máquina y es un dólar la denominación y vamos a jugar 20 líneas por un total de 20 dólares one dollar dinam and we are going to make 20 dollar bets We put 500 dollars in oh man facto uno para el bonus Ok so las S son wilds And these are the bonus so we need three of those Hoy saludamos a nuestro arriesgado Rafa Bejarano que se ganó un super mega pero enorme jackpot de más de 12 mil dólares en la máquina de Firelink Felicidades por eso Wow That alone pays 200 dollars so let's start feature Oh las S se vuelven todas wilds come on we need the S but in the front So let's start Whoa That's where I closed my yachts 650 dollars $6.55 One more. One more. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Wow! ¡That was $243! ¡Suscríbete! ¡Wow! ¡Wow! ¡Y también nos pagó la línea del avión! ¡Wow! $177! ¡Colemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Si! ¡Ay, eso! y para salirnos apretan aquí collect and it will print out the voucher and here's our winnings so we put $500 in and we take $1,000 out that's for our $500 profit thank you so much for watching please don't forget to like and subscribe to our channel thank you so much bye